¡Muy buenas gentes! Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 21 En una serie en la que sobreviviremos 100 días pero cada día cambiaremos la build Como por ejemplo en el día de hoy que nos toca no solo un día normal sino que nos toca día de horda Y como siempre lo he dejado todo para el final y no lo tengo nada preparado Así que dedicaré todo el día a preparar de una maldita vez mi base Porque tal como está ahora ya hemos visto que pegan por ahí Así que tenemos mucho trabajo por hacer Voy a dedicar todo el rato a prepararme la base Y supongo que luego pues ya nos dedicaremos a darles matarile a los zombies Pero en principio base Vale entonces gente vamos a intentar que esto funcione bien tío Cuando preparas algo para la horda y no van bien es como horrible tío porque es súper aburrido Te acaban matando y no puedes hacer nada no sé es bastante repugnante no mola no mola Entonces vamos a prepararnos bien esta mierda Esto todo lo voy a poner Vale pensaba que eso estaba para reparar la madre que me parió Bueno da igual Vamos a poner por aquí bloques Que no sé por qué he puesto esto de acero Bueno da igual quiero ponerlo igualmente de acero Hola la R Formas por favor un cubo de mierda Entonces yo esto lo voy a poner así Me da igual todo esto vamos a hacer así Vamos a hacer así Así Y así Y esto lo mismo Así 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 Y así Y ahora mucho ojo porque tengo muy poco acero Y no se me puede ir el gatillo Así que voy a ir con calma tío Voy a ir con calma Uno más Vale perfecto Entonces esto ya lo tengo así Ahora lo que quiero es que esto sea de putísimo acero Vale eso también tiene que ser de acero ¿Cuánto me queda? 71 Esto así Y ahora vamos a empezar con esto Esto va a ir así 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 Y así Y esto ahí Y esto así 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 Joder tío Espero que funcione Porque si no Es una Es una mierda Si no funciona es asqueroso Me quedan de acero 61 Ni que sea tienen que ir estos 4 bloques No Tengo para 6 bloques Joder Me voy a hacer misiones eh tío Me voy a hacer misiones Es que Es que no pueden venir por ahí No pueden entender que eso es más fácil tío Si no Me tienen cogido por los cojones Estamos ya con hormigón tío Me refiero No sé Vale Es que he puesto acero delante Y ellos obviamente Detectan que el hormigón es más blando que el acero Porque lo es Entonces claro Ya he hecho el subnormal profundo ahí Entonces esto Lo voy a tapar Le voy a poner una boina aquí Para que ellos no estén jodiendo Y esto vamos a hacer tal que así Cuidado con darle de más tío Que no tengo puto acero No sé por qué he cogido la acero eh No debería haber problema mientras esté concentrado Ya le iba a dar tío Le iba a dar eh Le iba a dar al A esa mierda eh No sé ni por qué estoy hablando Vale Entonces Lo mejor es que yo haga así Vale Ahora me lo tengo que pensar bien eh Si no igual me piro hacer una misión Ni que sea tío Necesito Necesito Puto acero A ver Acero 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 Y acero Y Estos acero también Tengo dudas aquí eh Cuanto me queda de acero Me quedan dos tío Dos bloques Haré estos también Es que luego si ellos detectan Que pueden ir por aquí Me joden también eh No me quedan putos adoquines tío Me refiero aquí no creo que peguen Bueno venga va Tengo que hacerlo aquí Y lo peor es que no me quedo con acero Para reparar esta mierda tío Ese no Este mejor Ya está No tengo ni gota de acero ya tío Buah Me haría muy feliz Que se me hubiera quedado algo eh Voy a hacer eh Cómo es que se llama esta mierda Y voy a hacer el pasillo mucho más largo Voy a hacer adoquín Dios tío Y voy a poner Voy a hacer el pasillo más largo Y voy a poner las trampas de De cable Porque me interesa mucho Que aunque ellos detecten Que pueden romperme de lado Que vengan por el pasillo Y que sea largo Y así intentar reventar A los que más A los máximos que pueda Entonces Tenemos Me he dejado arcillas Si genial tío Me la voy a gastar toda Probablemente Adoquines Genial tío Eh Que tengo por aquí de misiones Y eso Buah tío No puedo hacer una misión ahora eh Suministros enterrados nivel 3 Tío Suministros enterrados nivel 3 Son las 8 de la mañana Eh Cómo vamos Joder tío Esto es una mala idea eh Eh No han cambiado loot Joel no tenía de eso No sé No sé Buah es que Que me va a dar 25 más Yo creo que tengo que apechugar ya Con lo que tengo eh Creo que no me quedan más pelotas Vamos a mirar Si puedo Tenemos bombas 30 bombas 18 molos Y casi no tengo balas Tío Seré capaz de hacer balas yo A ver Déjame ver Tengo de esto Tengo de esto Y me falta pólvora Que debería crafteármela también No tengo ni gota Tengo 40 Eso es una putísima mierda A ver No me puedo hacer 3 Fuck tío Y puedo hacerme pólvora en el inventario Creo recordar Si me la puedo hacer Así me cuesta 2 y así 1 Es un 50% Worth it 43 minutazos No lo puedo hacer en el banco de trabajo Recetas Pólvora Yo creo que sí ¿Cuánto me queda para esto? 3 minutos No Le he dado como no era Bueno venga Vamos a hacer así Recetas Pólvora A buenas horas mangas verdes Acuerdo Me cago en mi vida Seré gañan tío Bueno da igual Hay que vivir como se puede Una puta screamer Tenemos una puta screamer Quiero ver si viene por aquí La gilipollas Imposible tío Verlo Vas a venir mona No me toques los cojones Me ha escuchado La hija puta Viene viene Creo que viene Estoy usándola de experimento tío Pero No viene y está gritando Y eso No mola tío Viene 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 Vamos a ver que hace Dale coño Hija de puta tío No te puto creo No me lo creo tío Van a hacer eso Van a hacer eso los zombies No me lo creo tío Es que no me lo creo Quizás si rompo esto de aquí No me lo creo tío No me lo creo tío Van para allá Por qué hijo puta El hijo de puta Se va para allá Su puta madre tío A ver ¿Cómo haces tú tío? Pórtate bien Pórtate bien Me cago en su reputísima madre Y es feral este Y es feral el hijo de puta Voy a bajar tío Me cago en su putísima madre Un poli Un poli Un poli Ojo Mira alguien feral Su putísima madre tío Vale No sé quién es Pero le están pegando algo mío Tío Dios Esto pinta fatal Creo que voy a meter 50 bloques por ahí Ah es el El feral de antes Sigue vivo No no Si 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 Me cago en tu putísima madre Cabrón Tengo bebida Si Que putada tío Vale Necesito Que esto sea Le voy a metir ahí Buah Pero es que si le meto Eso No puedo poner los postes A no ser que haga Los postes Super lejos Lo único que puedo Compensar Es la dureza De esto Poniéndole mucho Más grosor Me refiero Detrás de esto Que haya 5 bloques De hormigón Es lo único Que puedo hacer Ahora Me ha roto esto El hijo de Me cago en el Reviento la cabeza Tío Es que lo único Ha subido de nivel Lo que decía Necesito que eso sea Mucho más grueso Entonces Vamos a hacer una cosa Así Así Esto Así 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 Ojo con hacer esto Que estoy haciendo No lo puedo dejar así Ni de coña Porque si no Ellos igual detectan Que pueden ir por aquí Y me la harían Entonces Voy a intentar Que esto sea Los postes Vengan No Ahí no Mira Vamos a hacer esto Esto así Esto así Espera Así Así Y así Así Y así Vale Y ahora le voy a meter Hostia puta Una maraña De tres orugas Que puto momento Para traerme Hordas errantes Y esas cosas Es este A quien se le ocurre Quien viene por ahí Sois alguno feral A ver Te has muy muerto Mira tú Todos estos gilipollas Pues esto es Xpeandante Oye Oye Señora Este es mi territorio A morir se ha dicho Y me ha dado una bolsa De estas Hola ¿Quieres abrirla? ¡Acero! Esta mierda ¿Y dónde están Los gilipollas De los orugas? Ah Están allí Míralos Oigan Están allí Están allí Los tres Los orugas No me interesan tanto ¿Me han visto? Están dando vueltas En plan Buah tío Que os den por el orto Es que no me apetece Gastar balas En esos paisanos Entonces Esto todo Tiene que venir Hasta aquí Y a partir de ahí Hablamos Bueno Mejor hasta ahí Porque no quiero Que vean ellos Que pueden Hay otro allí Andan dando vueltas Por ahí Como gilipollas Se han quedado ahí Los tocapelotas De ellos Entonces Esto va a ir relleno Pero ya mismo Y esto Y esto Y esto No no Espérate ¿Puedo darle a eso? Vale Vamos a darle desde abajo ¿Cuánto me queda De hormigón? Buah Tengo que ir Empezando A contemporizar Putos adoquines ¿Really? Me cago en los putos adoquines Y ahora pillar Mierda de esta Como un pringao Bueno Es lo que hay Ah no 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 Quieto 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 Que tengo otro punto Que va a ir para la beta madre 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 Cojonudo La beta madre Un 40 más Ya son las 12 de la mañana Tío Y voy fatal eh Como siempre me ha pillado el toro Tío Espérate porque vamos a hacer una cosa Yo dejé arcilla quemándose No es momento No es momento No es momento No es momento Tú te vas a pagar Y vamos a pillar uno de estos Y así hacemos con esto Recetas Eh Eh Adoquines Que coño pasa Que coño pasa Porque hace eso Recetas Adoquines Venga 3000 20 minutos Muchísimo tiempo Pero bueno En cuanto acabe este Puedo hacer mitad y mitad Buah si va a acabar esto Esto no va a acabar nunca Tío Tarda un huevo Vale tenemos 300 balas Voy a seguir con eso A ver A ver cuanto me da Y voy contemporizando Entre el banco de trabajo Y yo y tal Y a ver que sacamos También debería coger madera Tengo madera Si tengo 5000 Claro si lo dejo así Van a querer venir por aquí Y ya la cagamos Joder Tenían que venir tío En serio tenían que venir Ven aquí Que tengo que ahorrar balas Me cago en su padre tío Pero como no le das Que le das a la hierba Subnormal Genial tío Digo que tengo que ahorrar balas Y me fundo Con estos idiotas A ver Le voy a dar con el golpe normal Pero como me ha dado Desde parla Vale Me dio desde chinísima El cabrón ese A la ya está A tomar por el culo os vais Vale Y aquí hacemos La segunda capita Esto va así Así Y así Y ahora Así Y ahora Otra altura más Vale Y ahora Una tercera más Tres capas tío No me jodas Yo no sé Pero Deberían detectar ya Que por ahí se va mejor Si no rompo el bloque ese Rompo uno de los barrotes Es que esto ya Aquí ya Tienen mucha chicha Que romper Ya no es lo mismo Con tres alturas Además yo creo Que irá bastante guay Vale Una última aquí Y ya me puedo ir Para el otro lado Por lo menos Por lo menos a tener algo Que sea mínimamente decente Vale Perfecto Entonces Esto de momento Lo voy a dejar Este ala Y esto aquí Eh Que vamos a hacer Lo voy a Lo voy a Amacizar a muerte Esto Y este aquí también Porque Si no estoy un poco jodido Y luego intento ya Rellenar los otros Vale Pues esto es lo que voy a hacer Voy a intentar poner El otro tal como esté Y vamos a ver hasta donde llegamos Ahora tío Hacia aquí tienen tres bloques Digo yo que el paisano Debería decir Macho Eso es chunguísimo Voy a ir aquí Que está este señor aquí delante No tengo nada Eh De Para reparar el rollo este O sea que eso sí que Mal Buah Me he quedado sin Hormigón Vale Pues he completado Tres capas de cada lado Lo que pasa que aquí Bueno Ahí no deberían pegar Digo yo Qué mierda tío Eh Vamos a ver Seguro que ha salido más Eh Tiene Ya es bastante grueso Pero aún así No tengo seguridad Si viniera un zombie Lo atraía Y comprobamos Si por lo menos Seguía el puto camino Tío Hostia Esto está parado tío Me cago en mi vida Eh Déjame ver Buah Lo que tengo aquí chaval Vente para acá Que vas a sacar Unos cuantos Mezcla ¿Cuántos? 52 minutos 2000 más 2000 Vale Vamos a seguir un poquito A ver si soy capaz Y seguramente subo otro nivel Al final sí que me tenía que haber tomado la mierda esa Voy a darle a ese Que me da un poco de toque verlo así Pero voy a seguir ampliando Y luego me pongo con la electricidad Ni que sea los postes Eh Déjame ver ¿Cómo me pienso yo esto? Ellos van a venir por aquí Entiendo que no intentarán pegar por aquí Ni hostias ¿No? Le voy a dar un cuarto bloque Le voy a dar un cuarto bloque Esto va a ser más grueso todavía Tengo que hacer más cubos de estos Bloque de construcción A 100 más Fabrica Y ahora con esto Recetas Más adoquines Y tengo que ver lo de las balas Y eso Espera Dame un segundo Mientras eso se craftea Gano tiempo Y tal Eh Es que sin el acero Tío Sin el puto acero Mira Tenemos polvor aquí ya ¿Cuántas balas me puedo hacer con esto? Recetas 7,62 244 Pues cancela esto Y mejor hacemos Eso Eh Recetas Munición de 7,62 245 Mucho mejor Entonces Así hago eso Y tengo que craftear algo más ¿Qué tenía que craftear? Yo tenía que craftear algo más Bueno, da igual Me tomo un cocido Bebemos aguancia Tenemos que recoger los mierdas estos Tenemos un par de aguazas Vale, perfecto Y le vamos a dar otra capa más todavía Uy, ojo con esto Ojo con esto Ojo con esta mierda de aquí Que se está acercando peligrosamente Y eso no me gusta Un puto pelo, tío He vuelto a hacer el autoclicker Ahora ya puedo farmear Sin estar dejándome el dedo ahí O sea que Top Solo con moverlo Vale He alejado un poquillo eso de ahí Entiendo que ahora están muy lejos Y no tendrán tentaciones de saltar Desde ahí hasta ahí Porque eso sería bastante peliagudo Para mí también, eh A ver Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Y esto Lo voy a dejar Hasta ahí Uuuu Empiezan los truenos, gente Voy por la cuarta capa de grosor, eh Las paredes laterales Tienen cuatro capas Esto tiene cada uno Eh... Dame... Dale un cuchillazo Cinco mil Cinco mil Cinco por cuatro son veinte mil Veinte mil Veinte mil de dureza Tiene Me refiero En lateral Tenemos veinte mil Vale, perfecto Ahora solo me falta el otro lado Esto lo voy a dejar Porque me vale de andamio Y esto tiene... Diez mil O sea, más o menos hay la misma dureza Porque estos son diez Y estos son diez ¿Sabes? Joder Que no den más por el culo macho Y que no se vayan por ahí El camino más corto rompiendo eso O eso creo No, digo yo La lógica del zombie ¿Sabes? Pregúntale tú Debate con él Vale, son las siete Y esto ya lo tengo preparado Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto lo puedo quitar Buah... No sé yo... Como empiecen a ir para allí La jodemos Y entonces Voy a pillar los postes eléctricos Que tengo Y debería craftearme un par más Porque solo tengo dos de mierda ¿No? A ver, déjame ver ¿Cuántos postes de esos tengo? Efectivamente Dos Eh... Vaya electrificada ¿Esto cómo se hace? Vaya, vaya Poste 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 de... Eh... Hierro y piezas eléctricas Hierro y piezas eléctricas No me jodas ¿No tengo piezas eléctricas? Sí Eh... Hierro Hierro, hierro, hierro Vale Y tiene que ser aquí Con lo cual Hierro y piezas eléctricas ¿Cuántos me puedo hacer? Que sean pares, por favor 6, fabricar, cancelar Y ahora recetas 7,62, volver a fabricar 3 minutos tardan a hacer esa mierda Vale, tengo la herramienta encima Sí Pero espérate un momento, tira todo esto por ahí Entonces, venga, hácelos ya, tío ¿Por qué tardas tanto, hijo de satán? Que esto no va bien, macho Dame esa mierda No, quita esto ¿Cuántos repair kits llevo? Dos, suficientes Vale, creo que voy a poner los cuatro que tengo, tío Porque ya me hierve el culo Vete para aquí Son las putas ocho, tío Siempre dejándolo todo para el final La madre que me... Dios, es que... Gañan Esto fuera, esto fuera Y... No, tío, ¿dónde es? Mierda Las ocho y cuarto Y no tengo los postes aún colocados Genial, tío Sí, sí, cánsate, aún por encima cánsate, negado Vamos de coña, tío Vamos de putísima madre Nos van a pasar por encima otra vez, macho A ver Esto es aquí, ¿no? Esta es primera línea Entonces aquí, aquí, aquí Y... Aquí Ahí Y ahí Y entonces Ahora vamos para allá Buah, no me da tiempo, tío Soy lo puto peor Soy lo peor De lo que hay Ahí Dios, Dios, Dios Tengo que quitar las escaleras, por cierto ¿Dónde están los postes? Aquí Entonces, voy todo recto Salto Y... Ahí Y ahí Y ahora cojo esta puta M Y hago así Y... Así ¡No! No te creo No te creo No te puedo creer, tío Pues nada, gente No tenemos postes Vale, pues con esto No contaba yo No llego No alcanzo a verlos, tío Están demasiado Su putísima madre ¿Dónde para esto, tío? Necesito Espera, espera No, ya está rojo ahí, cabrón Espera, espera Ponlo, hijo de puta, tío Me cago La hemos cagado La hemos cagado No funciona No funciona No se puede hacer nada ya, ¿sabes? La hemos cagado, Mil O... No tenemos postes Ay, qué puto desastre, tío Esto me pasa por dejar las cosas para última hora Mira que dije que no lo iba a hacer, eh Eh... Pues estamos jodidos Definitivamente Me voy a comer un estofadón Me guardo el café y el agua por aquí Y no sé Vamos a rezar, tío Es que estamos muy jodidos, eh Lo veo muy crudo, gente Es la verdad Es que además no tengo para reparar esta mierda Eh, espérate, espérate Necesito adoquín madera y esto Porque si me rompen uno de estos Le casco rápidamente así esto Y no sé Yo qué sé Yo no sé si hacer toda la horda ya ametralladora 500 balas Podemos intentarlo, tío Porque si no es que estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido, ¿sabes? Ha sido una montada, eh, tío No me esperaba No es tan ancho Yo creo que lo he hecho más ancho algunas veces No No sé Estoy como muy despistado Vale, esto está perfecto Esto lo pongo así Vale, vale, vale Esto lo pongo también así Qué desastre, tío No, no Es que no contaba con ello No cont... Bueno, no contaba con un montón de cosas Que al final pasaron, ¿no? Ahí tal Vale, esto tampoco está bien Esto y así Y así Esto bien Vale Qué ruina, tío A ver Es súper grueso, tío A mí no me jodas Tendrán que venir por ahí Estos pedazos de cacas Vamos a tirar a saco de balas, tío Vamos a tirar a saco de balas Pero a muertísimo Las putas escaleras, tío Las putas escaleras Muy bien Vale, pon las putas escaleras No, no Así no es Me estoy acojonando ya Y ya no sé qué hago Escalera Eh, ¿qué estás haciendo, tío? Negado ¡No! A ver, tío ¿Qué estamos haciendo? Por favor Céntrate No hagas eso Vale Cojo esa Momento de tensión máxima, tío Y coge esta Y esto empieza ya, tío La madre que me parió, tío A ver, dale con esto Vamos a empezar tomándonos un cafetón Y vamos allá, tío Debería haberme dado un punto en algo En ametrallador O en alguna broza de esas Pero no lo he hecho ¿Me queda algún punto? No Pero vamos a subir un nivel ya Y eso está aquí Ametrallador Vale En cuanto suba un nivel Me tengo que dar a esa mugre Y lo voy a subir ya Me lo voy a dar ametrallador Tío Y ahora que vengan por aquí, ¿no? Vamos allá A ver ¿Qué creéis? ¿Qué decís? ¿Que están viniendo? Vienen por aquí Vale ¿Venís por aquí? Sí A ver Dentro de lo que cabe Me cago en Dios, tío Joder, tío Arriba Arriba Vale Ha funcionado, tío Vale Vale Muérete ya, cabrón Vale 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 Joder ¿Pero qué es esto, tío? ¿Por qué viene tanta peña? ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, coño! ¡Venga! 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 Mierda Están rompiendo esto, tío Tengo que darme el punto, eh Voy a tirar una bomba y me doy el punto En ametrallador Mierda Mierda Venga Un poli Ha explotado, tío No Venga Vale 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 Vamos bien, gente Vamos bien Venga, dale No Hijo de puta, tío Ya iba a explotar ese cabrón De mierda, eh Vale La estructura está funcionando de coña, tío Es lo mejor, eh Vale Vale Tío, muérete ya No se mueren estas hijaputas, eh Son las 12 Son las 12 aún No tengo balas No tengo balas, tío No tengo balas No tengo putas balas Cuidado, cuidado No tengo balas, tío No tengo balas Estoy muy jodido sin balas, eh Un poli, tío No tengo balas, tío No tengo putas balas, tío Pues a bombas Oh, hijo de puta, tío Quieta, cabrona ¿Cuándo se acaba esto, tío? ¿Cuándo se acaba esta puta mierda? Madre lo que hay ahí, tío Muy bien Vale Vale ¿Cuándo co... ¡Hostia! ¿Cuándo se acaba esto, tío? Vale ¡Hostia, hostia! ¿Cuándo cojones se acaba esto? ¿Pero quieres darle a esa hija de puta? ¡Hostia! ¿Pero quieres darle a esa hija de puta, tío? Vale Me cago en satán, tío No, 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 no Que no se cueles, hijo de puta Pero, tío ¿Cuándo se acaba? Se me está haciendo eterno, tío Muy bien Pero qué cojones Venga, coño ¡Hostia! ¡Joder! No se acaba, tío No se acaba nunca esto, chaval Venga, muérete, tío ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡No, tío! ¡Venga! ¡Buah, buah, buah! Se ha muerto, se ha muerto Cúrate otra vez ¡Buah, buah! ¡Buah, buah! ¡Aaah! ¡Buah, tío! ¡Qué puta locura, chaval! ¡Qué puta locura, tío! ¿Qué hago yo ahora de mi vida? ¡Buah! ¡Qué locura, tío! Debería haber puesto el saco de dormir en... ¡Buah! En la mina abajo Cerca de mi cama A ver Me van a reventar, tío ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura! Y no... Y no lo rompieron, tío Simplemente se cuelan Los muy hijoputas ¡Buah! ¡Dios, tío! Que yo no sé... Macho, tío Que a día que no me reventaban Tres veces seguidas La base No sé cuánto tiempo Se me han acabado las balas, tío Y además soy un anormal Porque yo creo que tenía aquí, tío No, no tenía, cierto No tenía ¡Buah! Pero qué locura esto, tío Otra vez Que he perdido otra vez, eh Ya van dos veces que me derrotan, macho ¿Qué digo yo? Los putos bichos esos de mierda estarán ahí Me habrán jodido los cultivos o algo así, ¿no? ¡Míralos! Todos muertos aquí No sé por qué Pero están todos muertos ¡Qué locura, tío! ¡Ah! ¡Los ha matado el juego! Los ha matado el juego En cuanto he perdido ¡Qué puta ida de olla, tío! Lo que ha salido ahí ¡Madre de Jesús, tío! Yo creo que no le debería quedar mucho Son las 2 y 40 Me han jodido, tío Mira esto Es que esto es una mierda también, eh Menos mal que nos ha roto El puto acero Se lo han ventilado Y esto es una cagada también, eh A mí no me jodas Han pasado por ahí Se cuelan por ahí, tío Y esto también es una mierda Tengo que romper este bloque Y ese bloque Porque se estaban metiendo aquí, tío ¡Buah! ¡Qué movida, tío! Necesito las trampas ya Mira que no funciona, tío ¡No! ¡Buah! Hacía que no me pasaba esto Bueno, alguna vez me pasó, tío Pero las últimas alfas Lo tenía súper controlado ¡Joder! Y estábamos casi al final, ya, eh ¿Dónde está el agujero de mi casa? Bueno, gente Hay que aceptar la realidad Nos han pasado por encima Y ya está Aunque en mi defensa diré Que esto es una troleada Porque ellos no consiguieron entrar Bueno, entraron Pero no limpiamente ¿Esto qué cojones es? Vaya mierda, tío Vamos a leer esto De los puños y tal Nudillos de hierro de calidad 5 Hemos... Y esto no sé qué es Rifle de asalto táctico de calidad 2 Pues ya me puedo hacer el rifle de asalto Con la coña, eh Lanzas y tal Y me aquí he tirado bombas, tío Pero... Es que me he acabado con todas las putas balas Los muy perros, tío También he sido muy descuidado Porque en cuanto me rompieron eso Debería haber reparado la placa Pues quedaba igual, tío Es que era imposible Macho, venía ahí Qué puta marabunta, tú Bueno, por lo menos Ha sido divertido Me han ganado Me han derrotado Pero ha sido divertido No ha sido lo típico Que te lo rompen al principio Y ya te entran y tal Ha estado bien Esto que es fabricación de hojas Justo se ha hecho de día, tío Qué paliza al final, eh Se me acabaron... En cuanto se me acabaran las balas de la ametralladora Hasta luego, Lucas Y me lee... Me parece imposible Sin meter puntos, eh Porque se tendrá la estamina Tan, tan rápido Que es que me parece imposible, tío Imposible, eh Locurote Locurote, locurote, locurote Vale, gente Pues estamos en día Nuevo día Y estamos en build de puños Y build de escopeta Y vamos a ver lo que nos depara el destino No sé Eh... Cuando los vendedores hacían restock El 37 Creo recordar Creo que vamos a dejar la construcción y todo esto Ya lo arreglaré, tío Pero... Bueno, no, mira Sabes qué vamos a hacer Voy a coger de todo Y voy a meter un bloque ahí Porque esto sí que tenemos que arreglarlo Eh... Forma Pon uno aquí ni que sea, macho Porque... Joder Necesitamos mucho acero, eh El puto acero ya... Lo necesitamos Pero de una manera Que es... Perentoria Perentoria, toria, toria Vale Genial Más o menos El pasillo por lo menos ha funcionado Igual tengo que picar las esquinas de arriba Para poder ver los cables O algo así No lo sé Eh... Nos queda por delante muchísimo trabajo, eh Muchísimo, muchísimo Muchísimo trabajo A ver Pero como estamos en un día nuevo Vamos a ver... Escopeta Escopetas ¿Yo qué escopeta me puedo hacer? No me puedo hacer una escopeta decente Escopeta automática Está bloqueado La de dos cañones me la puedo hacer Me saldría de nivel 4 Pero no me puedo hacer la pump Que también es... Interesante Me he quedado sin balas del puto rifle, chavales Que no me lo creo, eh No me lo creo, tío Sin putas balas Escopeta de bombeo Esta Necesito nivel 27 puntos Estamos lejos de esa mierda Más que el acero Necesitamos ya las trampas Y que estén bien puestas, tío No puedo seguir haciendo el gañan así, eh Ha sido demasiado... Demasiado confiado he estado, eh Y me han dado pal pelo Pero bien, claro Y no tenemos gasolina Entre otras cosas Creo que me voy a ir a la de Joel El con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto Y nos vamos a hacer con gasolina Y vamos a hacer misiones Necesito acero Necesito... Joder Necesito un montón de cosas No sé si voy bien preparado para las misiones con esto Solo llevo un botiquín Me he metido como 6 botiquines ahí en un soplo, tío En un espacio de tiempo cortísimo Han caído No sé cuántos botiquines, tío Pensaba que los remontaba al final, eh Pero no hubo puta manera ¿Cuánta gasolina me queda? Y lo dicho La cama Ya lo voy a hacer ahora Me cago en la... Voy a coger la cama Y la voy a poner... Nah, no voy a hacer lo de la cama No soy tan cobarde, tío A pechugo ya está Qué huevos Un negado Es un negado Pero nunca se acojona O... Bueno, sí se acojona Pero hoy no A ver ¿Cuánta gasolina me queda, tío? ¿Cómo vas? El 15%, tío El 15% Ahí si no me queda la moto ahí En la de... En la de Joel, tío Déjala fuera No vayas a hacer el gañán Que lo he dicho de broma Pero poca broma, eh Y vamos a hacer aquí una cosa, tío ¿Esto por qué cojones no hace? Debe ser que estoy muy cerca Porque esto no ha hecho nunca respawn O que yo sepa No ha hecho nunca respawn A ver, tío Tú me has visto aquí Tú dormías Y yo llevándome una mano de hostias Pero criminal, eh Mamonacillo Eh... Buah, ¿qué hago? ¿Tienes gasolina, cabrón? Dime que tienes gasolina No quiero ir en bici Hasta la de Yen O hasta la del otro Tiene gasolina Tiene gasolina Habemos gasolina 2000 de gasolina Venga ¿Cuánto me queda de pasta? Me queda un poco Tiene balas y tal Que necesito empezar a comprar Joder, esto se está poniendo, chaval Vale Eh... Dirígete Despeja la zona infestada No, no, no ¿Tú qué misión me diste, por cierto? Tiene que ser una de por aquí Suministros enterrados Vale Esta es de nivel 3 Lo vamos a intentar hacer Bueno Con una escopeta de doble cañón, tío Vale Eh... Necesito empedar a forrarme, macho Empedar a vender de todo Nos gastamos la pasta en la moto la otra vez Y... Bueno Eso hizo que no fuéramos tan bien Pero bueno Tío, no da para llenar esta putísima mierda La madre que lo parió al bicho este Vale Vale, vamos a ver lo que nos sale de aquí Y a ver si con mi escopeta de mierda de doble cañón Consigo reventar a la peña Que, por cierto No le he puesto mods, creo Me voy a dejar la moto cerca Por si necesito salir por piernas Joder Una payasa ahora, tío Al lado de la mina A ver, ¿dónde está la gilipollas esa? Buah, esto es puto gigantesco, tío Gigantesco, eh A ver Voy a pillar madera ¡Tú qué idiota! Serás tonta ¿Vienes o no? Ven para acá, anda Ven para acá, Joey Mientras voy cavando Va a salir de todo aquí Ferales y la de Dios, tío Ya me lo estoy viendo Ya verás Esta misión la abandonamos como hay Dios A ver, tú Vamos a ver cómo te hago de daño, tío Le saca un ojo Le saca un ojo, tío Toma ¿Dónde se va mi moto? Porque esto es importante Se ha ido por el puto barranco Para abajo La madre que parió a la moto De mierda ¿Será cabrona la moto? No, no, no No me estoy yendo No me estoy yendo ¡No! Genial, tío Bueno, da igual Yo qué sé La vida La vida, la vida, la vida Bueno, la voy a coger otra vez, tío Lo que me faltaba Casi no tengo gasofa Y yo aquí haciendo el mamón Ver aquí Si tengo que darle tantas hostias A un zombi normal Los ferales Me van a hacer un ojete nuevo ¿Cuánta pasta me queda? 1.200 No me da para comprar el elixir No, sí, cabrón Ah, que me han quitado la misión esa Busca y limpia Joder Pues busca y limpia Pues voy a venderle esto, tío Lo voy a malvender porque En principio Si me diera el rollo ese Tendría más Pero necesito la pasta ya Sí, sí Sí, great doing business with you Despeja Y dónde coño es esto No me digas que es otra vez El cerdo Porque no me apetece hacerla ¿Sabes? No, el cerdo no es por aquí Es otra vez la emisora de radio A ver, la de la emisora La otra vez nos Era fácil No, ¿esto qué coño es? Ay, es el rollo este A ver, esta No está mal Pua, tío A ver Ponte esto Y vamos a ver Creo que hay un perro aquí Por cierto Perro 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 Muy bien Negado Eso ha sido muy propio de ti A ver ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? ¿Se abre esta M? Vale Busca Tengo que subir, ¿no? Maravilloso El ojo ¿Quién atiende? ¿Quién atiende? Hostia, hostia, hostia ¿Qué haces, hija puta? Que no eres feral No se vale correr, macho ¿Qué cojones? La hija puta esa Se puso a correr, tío Vale, venga Ese punto rojo Va como muy a toda hostia, ¿no? ¿Eres feral, tú? No sé si es feral Pero desde luego Sois tontas Bueno, por Dios Ya no hacen zombies Como los de antes, ¿eh? Pero mira a esta hija puta Que te vayas al puto suelo Prueba a mí ¡Epa, cabrona! En todo el toto Venga, vamos Voy a ir farmeando Con tranquilidad, tío Porque... No sé ¿Esto qué cojones es? Maíz Vale Tenemos las balas y tal Los dos tiros que tenemos Ya debería tener una pump, tío Necesito empezar a meter puntos En esa mierda toda Para que me den la hostia De revistas Porque si no Estamos muy fucken Y hay peña afuera, ¿no? ¿Y esto? ¿A dónde cojones tengo que ir? Escritorio Una hoodie Tengo que ir arriba Ciertamente Vale Y aquí que se cuece Uf Verás tú Mira, mira Ahí hay una señora Es un zombie normal esa, ¿eh? ¿Todo bien? Vale ¡Hostia, hostia! Que ese es un feral ¡Mierda, tío! Ya me he llevado las primeras hostias Genial, tío Además me he equivocado ahí al mover Genial, genial, genial Maravilloso Siempre puedo huir A ver Esta vaina como era Yo, acción de cojones Tengo que ir Una piedra y tal Me he dado, ¿oíste? Esto Esto de tirarse aquí Me hace mucha ilusión La verdad A ver ¿Quién se ha despertado ahí? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia puta! Su putísima madre Me cago en tal ¿Queréis parar? Vale, aquí hay una mochila Va a venir alguien Unos pantalones ahí todos roñosos Ah, puedo bajar por aquí, mira Ahí hay peña Pero estos no son de la misión Hostia, que de puntos, tú ¡Muy bien! Esferal, aquella No Y aquel tampoco Joder, ¿cómo no le das negado? ¿Qué hace el tontainas? Tío, ¿a qué cojones pasó, tío? Hay rudos por todos los lados, ¿eh? Vale ¿Puedo abrir esta mierda? No Bueno, tío Me está jodiendo ese paisano, ¿eh? Se me están rompiendo ya los nudillos, tú Amazing, ¿eh? ¿Esto está recargado? Sí Vale Coffee, por favor Y esto... O un mega crash o algo así, macho No Vale Vamos coffee ahí Esto, ¿qué huevos es? Una olla y tal Vale Una lata de pasta Una lata de peras Un microondas Con mierda Una vitrine aquí Con una receta Le voy a inflar la cabeza hostias a ese Mira, es que qué putas ganas le tengo Esto es lo de antes Que no puedo abrirlo así Mira, tío Pues... Ya me pueden decir pollas De que hay que ir por ahí Que si no sé qué Pero yo voy a tirar esta mierda Y me voy a la moto un momento Lo que yo te diga, tío Si esto es lo de la entrada ¿Qué cojones es aquel, tío? Que he pisado Y me dice que el carajo este está allí O sea, que está por aquí Espero que no esté el perro, macho Yo creo que había un perro ahí Vale, vamos a entrar La otra puerta es esa Y da ahí O sea, que lo que me indica Es que yo tengo que ir hacia ahí Vale Un rollo de medicinas Perfecto Yo tengo que ir por aquí, ¿no? Esa se despierta Tiene pinta Ya no Este es feral, ¿eh? El hijo de puta Por fin, tío Un buen... Un buen tiro Esto que... ¡Hostia! ¿Really? ¿Quién eres? ¿Tú? Ven aquí, payasa Oigo un... He escuchado un mamón Vale He escuchado un gilipollas De estos de un... Vale Vale, 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 vale Contra un luciérnaga Buah Con esta mierda No hago nada, ¿eh? A ver, ¿dónde está la normal Aquel que estaba pegando? No lo sé Eso lo voy a romper Por si tengo que salir por patas Y... Esto tiene que estar por aquí, tío Buah Tironazo En plan He cargado varios zombies Ten cuidado Ahí debajo está Pero que cojones Puta mierda Vale Unas puntas de bala Que no están mal Supongo Dime que el puto perro No anda por ahí Un... Esmirreado de esos Un famélico Y aquí... Que se cuece Genial Me encantan estas putas Escaleras de mierda Estas en la... Bueno, cuando digo Que me encantan Obviamente es ironía Las odio ¿Qué coño pasa aquí, tío? ¿Hola? ¿Eso es un puto terrario? Ahí hay peña Sí Una puta serpiente No sé dónde coño está Pero hay una Debe estar por aquí, ¿no? ¿Serpiente? Ahí está Te habías escapado, amiga Ok Me da igual que me dé menos carne, tío A estas alturas de la película A ver Están pegando por todos los lados Pero no sé quién cojones es Un lado de vajillas Con mierda pura Plásticos que nunca vienen mal No sé si están aquí O dónde coño están Pero se escucha por todos los lados Los putos zombies A ver ¿Vacas? ¿Quién tiene putos cuadros de vacas? Vale Por aquí Una polla Me tengo que tirar ahí, tío Me cago en su padre Voy a abrir un hueco por aquí Quiero ver Si está el perro, tío Vale Aquí hay que se cuece Ahí está mi moto ¿Estás ahí, perro de mierda? Tú Retrasado Está ahí el puto perro ¡Hostia, hostia! Claro que está el puto perro Muy bien Cuidado, cuidado, cuidado ¿Pero quieres matar ya a ese puto perro de mierda? Ay, Jesús Me ha hecho una abrasión Dos perros, no uno Me cago en su padre, tío Qué puta mierda A ver Dame esto, tío Es que lo sabía, eh Sabía que iban a estar los jodidos perros ahí No me han reventado porque Porque no son muy fuertes en esta dificultad Si no Estaba jodido Como coja el esmirriado ese Le voy a hacer una cabeza nueva, tío Venga, dale Ven aquí tú Es que te voy a reventar ¿Quieres abrir esa putísima mierda ya? Muy bien ¡Uh, que me zurra el cabrón! Ven aquí esmirreado Puto famélico de mierda Jódete ahí A tomar por culo Vale Entonces esto ya está No me han reventado de... Bueno ¿Esto se abre? No Y esto... Vale Vale, entonces Vamos a volver aquí Y ahora me voy a tirar por esta mierda Que me dice que me tire A lo loco Y si me matan, pues... Yo qué sé Está por aquí el carajo ese Vamos, Kenny Kenny Ferao Vamos Y sigue vivo Ah, no, no se ha muerto Buah Menos mal Me he aprovechado de la estrechez del lugar Unas piezas mecánicas Uh, esto tiene que tener mierda buena, tío Está guapo No sé qué era Y esto Power Electronics Sí, señor No, no, léetelo, tío Vale Pantalones Unas gafas de nerd de repuesto Me han dado Más ropa por aquí Eso se vende bien, creo Los pantalones góticos Una falda podrida, tío Esto se vende... Nah, se vende mal todo Bueno, da igual Y esto Un router o algo así, tío Usar Vale Tenemos aquí Otro Tío, me estoy forrando a revistas de estas De electrónicos Esto no... Sí Venga, dale más Keyboard Un teclado Y no hay nada más arriba Vale Y ahora ¿A dónde cojones tengo que ir? ¿Esto por qué está bloqueado? Entró por el baño No sé Mira, es aquí, tío ¡Hostia! ¡Puta! ¿Quién eres? Vale Me cago en la hostia ¿Qué ha pasado? Tú, hija puta Ven, Kenny ¡Joder! Con el puto Kenny de mierda Despeja las zonas Ya está Buah, tío Qué hostias me pegan Qué mal, tío Qué mal Es que con esto, Bill Yo no puedo hacer nada Soy demasiado burro Para andar con una mierda De una escopeta De dos tiros Madre mía A ver Tenemos una caja fuerte Bloqueado Bueno Podemos animarnos, ¿no? Sí, tengo el autoclicker Vale, gente Somos demasiado mancos, tío Me están dando unas hostias Que no me lo creo Vale Se ha roto Y esto tiene Este libro Que está interesante Puedes encontrar dinero Encuentra más ducados En el botín Eso está genial Fabricación de rifles De asfalto De asalto, perdón No de asfalto De asfalto difícilmente Y esto Caja de construcción Joder Me da eso Cuando ya me lo crafté Una mochila Con un vendaje Que debería usarlo ya No me da para llevar Todo lo que tengo, eh Tenemos que salir fuera, tío Mira, esto Entiendo que me abre O no Esto no Los putos perros, tío Estaban aquí Aquí, aquí Esto se abre Y esto da No Los perros eran el puto regalo Final, tío Eran el regalo final Espérate Voy a intentar Encontrar los suministros No vaya a ser Que me diga Que Están ahí arriba Míralo Vale Vale, perfecto Amelos Vale Ahora ya puedo volver Al vendedor Pero tenemos que saquear Esto aún Voy a abrir aquí Qué desastre, tío Qué desastre Negado Negado Eres un blandengue En esta serie Eres demasiado débil, tío No has metido puntos En nada No tienes armadura No tienes nada De nada, tío Mira, tú Los muy cabrones Te ponen los perros Al final, tío Serán trolacos Otro rollo de esos, tío Pero qué abuso es este Bueno, creo que se vende bien, ¿no? A ver Diez rollos de esos Cojonudo Baúl intacto Dos mierdas Y esto aquí Y esto Tiene Hierro Vale, vamos a lutear esta parte de aquí Por si tiene No sé Algo interesante Mira, pigaminto, tío Poco pigamento estoy encontrando Y eso que creo que tengo una revista Que encuentra más Pero no ha encontrado una mierda Realmente Café Y agua turbia Y esto Plástico Pero otra puta herramienta De esas, tío Tengo diez millones Se la voy a vender No tenía que haber hecho la mía Ya Unos zapatos Unas botas Y vamos a por la chicha buena Ya, tío Ya me cansé de lutear esta mierda Mira, mira Armas Genial Perfecto Y esto Perfecto Medicinas Muchísimo loot aquí ¿Y esto qué abre? Ah, ha abierto esto Mira Como, a ver ¿Ha abierto esto? Solo esta puta mierda ¿Ha abierto? Creo que sí, ¿no? Vale Comida Una receta de comida Usar Y Esto Y ahí tenemos Como armaduras O algo así ¿Esto qué es? Recetas Negado está todo Liruco Por la contusión Mira Dos de estas Pistola de clavos De calidad cinco Pero yo ¿Para qué cojones Quiero eso, tío? Qué puta gilipollez Tira una piedra Anda Vale Ya tengo todo eso ¿Y aquí qué hay? Esto está bloqueado Su puta madre Tío A darle a la data Menos mal que me instalé El autoclicker Tenemos una infección Pero tengo antibióticos O sea que me los curo Bastante fácil Venga Una más Perfecto Vamos a ver qué tiene Esta receta Y esta que la necesito La quiero Lo adoro A ver Yo qué puedo dejar aquí O qué puedo hacer de mi vida Vale Me llevo las últimas mierdas Además la bandana La quiero Porque está muy guapa De hecho ya tengo una Creo, ¿no? ¿Dónde va eso? Sí, ya tengo una Quizás debería tirar más Por el tier 2 Que por esto Porque Por los putos puños Que ni siquiera son los mejores Y tal Es un coñazo que te cagas Y la escopeta Tampoco es que Sea la pomada Tengo que comprarle Toda la gasolina del mundo A este hombre A ver ¿Qué le puedo vender yo a Joel? Y eso ya no lo llevo para casa Las gafas de nerd Los pantalones Estos se los voy a vender Esto lo voy a reparar Y se lo voy a vender La hoodie Que me dará una mierda Pero yo para la que la quiero Las gafas de nerd Estoy por vendérselas Creo que ya tengo una ¿Cuánto me da por esto? 260 pavos No está mal Mira, reparar Genial Pues nada Vamos allá Y espérate Esto que tengo yo puesto Esto es de cuero Y si me pongo la otra Esto cuánto me da? 1,4 Y es verde Vestir ¿Cuántos tiene? Modificar Tiene 2 Tiene 2 solo Su puta madre Y esta tiene Es que esta es de nivel 6 Tiene 3 Bueno No sé Ya verá ¿Qué pasa colega? Sí, sí Mala que te Mira tío No sé qué pillarte Creo que El acero seguro ¿Por qué cojones Solo he podido pillar una recompensa? Puto troll de mierda Y ahora Conjunto de cámara Conjunto de magnum Conjunto de armadura de hierro Tío ¿Solo puedo coger uno? Déjame 2 ¿Pero cómo eres tan cutre tío? ¿Tienes algún trabajo especial? Rutas comerciales Eso hacia dónde está A ver dónde cojones está ¿Por qué no me ha dejado coger 2? ¿Por ser el último trabajo? No entiendo Ay creo que de la hostia Estoy medio tonto Y soy más Más tonto Qué cabrón Mira que hay un nerd drop tío Ah no Me manda a Bob tío Me manda a Bob Vale, vale, vale Entonces No, no puedo abrir eso de momento Espérate, espérate Yo te voy a vender mis mierdas a ti ¿Qué tal tío otra vez? ¿Tienes algún trabajo? Ahora sigue siendo tier 3 Pero No importa Déjame ver tu inventario Anda Esto pa' ti Que yo no voy a ir vestido así como un gilipollas nunca Y esto pa' ti Y esto pa' ti Y lo acabas de net pa' ti Y te lo cambio todo por gasolina tío Gas ¿Y dónde gas? A ver Dame unos cuantos macho Porque la moto esta bebe Vale You'll come back now Sí, sí ¿Esto tienes loot? No Me manda a la de Bob Si tal pilla la moto No he negado A la de Bob me manda Pero tengo que ir por casa Porque tengo que vaciar la moto Y tengo que curarme la infección Voy a abrir esto A ver qué tiene Me ha dado piezas de armadura Pero todas de nivel 3 A ver, vestir Pues mira, esto de cabeza Esto lo voy a modificar Le voy a quitar esto y esto Y voy a completar Y vestir Y ahora Modificar Pum, pum Completar Esto lo voy a leer Pum, 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 pum Armadura de nivel De cuero y hierro De calidad 3 Justamente la mierda Que me estoy poniendo Ya la puedo hacer yo Amazing Y esto es vestir Tengo lo mismo O sea que vestir Y esto es Me ha dado dos de estas, cabrón Vestir No, ya tengo unas de nivel 5 ¿Y por qué no me ha dado un casco el cabrón? Tío, su puta madre Ahí tienes toda esa mierda ¿Cuánto me dará por una intacta de esta? 500 pavos casi No está mal Eh, no, no Me ha dado el casco Me ha dado el casco Pero el que tengo ahora yo Es de nivel 6 Y el otro Déjame ver Vestir Modificar Solo tiene dos Creo que quitar el purificador de agua Porque al final no lo uso tanto Y me voy a poner eso Odio este casco, tío Voy a quitar esto Y esto Y esto Y esto le voy a dar a completar Vestir Y ahora hago así Modificar Y hago Pun Y pun Y completar Y vestir Vale Y entonces esta mierda la dejo aquí Le doy a la F otra vez Y ya tenemos luz Perfecto Joder Me ha dejado tontísimo Tío ¿Cómo se cura esa putísima mierda? Creo que con un carajo de estos Uno de estos, ¿no? Usar Sí Ya no estamos tan aparvaos Y ahora me tengo que tomar uno de estos Para la infección Joder, joder, tío Otro de esos episodios Igual si le abro las rutas Igual si le abro las rutas Esto vuelve a hacer respawn Y consigo más Hola, tío Sí, sí, sí Selecciona ¿Tienes algún trabajo? Claro, ya te lo cogí Y tal Here you make Y ahora tiene un coche el camión Ah, no El cabrón Solo tiene un chasis Tío, ¿por qué no tienes un puto crucible? Ya lo tuviste una vez Ya lo sé No lo compré Ya lo sé también Macho, pero Joder Qué puta cruz, ¿eh? Literalmente Crucible Bueno, voy a intentar hacer tu puta misión Sí, ya Busca y limpia Infestación de nivel 2 Voy a intentar hacer tu movida Pero no estoy para infestaciones No me jodas Que es otra vez la casa aquella De los cojones, tío No te puto creo A ver, déjame ver Coño No, no, no es la casa ¡Hombre! Y todos estos aquí Vamos a meterles caña, tío Toma, cabrona Toma, cabrona Vale Ven, Kenny Saca la mano, Kenny Coño de puta Ven, cabezona Un 2 Un 2 Toma, Kenny Toma, cabezona Hijo de puta Hijo de puta, tío Pero cómo la sueltan Vale Su putísima madre Macho Los gordos son durísimos, tío Me cago en vuestra putísima madre A ver Kenny Tú vas a la vieja usanza Vale A tomar por culo todos Venga Give me Enseñadme el material Vale Tengo para reparar mis nudillos de la muerte Sí De hecho me he traído como casi todos los Reaper Kids ¿No? O cómo va la vaina Muy bien A ver Una errante por aquí tocando los huevos Vamos a ver cómo es esto de Despeja la zona infestada Se va a hacer de noche Igual no es buena idea Porque va a correr todo Dios Es esta puta mierda Venga, hombre Que se va a hacer de noche, tío Bueno, pongo la moto aquí Por si salimos por patas, eh Venga Joder Si salimos por patas, dice ¿Habéis visto eso? Pero tú mira Esta putísima mierda Joder Que me revientan No Me equivoqué Vale Mata Mata, mata Perfecto, tío Tú me te ha tomado por culo Que no eres de la Que no eres de la misión Payasa Vale Yo creo que no serán muchos Porque esto era pequeñísimo Ya está He despegado las putas zonas, tío Buah Que puto locurote de misión esta, eh Había cuatro pelagatos Pero claro Súper duros Y sobre todo con esta mierda débil que llevo Tío, tío, tío No nos da No nos da tiempo a cobrarla Eso seguro, eh Porque además quiero lootear un poco este sitio Ya que lo he despejado Vale Papel, papel y papel Me han dado algunas Me han dado una torta, creo Esto, ¿cómo va? Vale, verás, ha sido divertido Así corto, pero intenso Esto, ¿qué cojones? Dale ahí ¿Dónde está el loot, macho? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hijoputas! ¿Pero cómo podéis estar aquí Si la puta misión ya se acabó? ¡Joder! Su putísima madre Ya se acabó La misión ya no se acabó, tío No se acabó la puta misión No, no ¿Dónde cojones están? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vaya fogón! Me salpico Vale Bien dada, así se muere, eh ¿Eso qué es, tío? Se va a hacer de puta noche Y van a empezar a correr hasta el más tonto Y yo aquí perdiendo el puto tiempo No puede haber muchos más Sigue habiendo arriba, tío Me cago en mi padre ¡Apura! Vamos, negado Que tú puedes, tío No te quejes tanto, negado Es que eres lo putísimo peor, eh ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Venga! Volver al vendedor Nada, nada, tío Porque estoy en esta dificultad Es que no puedo hacer eso, tío Si no me hubieran reventado, eh Masiado chungo, tío Es que Dos tiros Tantos ferales Imposible, tío Imposible, imposible Vale, está aquí el loot, eh Y era esto el final, eh Imposible, tío Y puto imposible, eh Además lo he rusheado Para que no se me hiciera de noche Muy chungo, eh Muy, muy chungo Vale Y el pop and pill Si ya está Muy bien Me voy a No sé A meter uno de estos Y voy a beber Tenía como un zumo, ¿no? Sí La cerveza hidrata Creo que no, eh Ahora no me puedo beber esta mierda Que me puede infectar Vale Pues Joder Un zorro Una coja Un chocho, tío Qué pesados Nos va el que son cegatísimos Qué cojones, tío Puta cabezona Vale Cuidado con el gilipollas este Lo voy a matar De manera preventiva Costión que te creo Vienen muchos Solo tú Me cago en tu padre Que conste que la armadura de hierro Ya se nota, eh La armadura de hierro Se nota bastante Vale Pues nos piramos, tío Nos piramos Hostia He reparado la moto Y de un 40 Me ha pasado un 63 O así Pero qué cojones Esto requiere 20 millones de repair kits Para repararse Vaya troleada, tío Vale Pues estamos en casa, gente Estamos en casa Voy a descargar todo Y Tocará Pues supongo caminar A ver Que la build de escopeta Tiene que ser muy buena, tío Porque No tengo puntos en escopeta Ni en fuerza Y he matado bastantes ferales A ver No estoy en demente Como siempre suelo jugar Pero coño Eran ferales Y es una escopeta Bastante mediocre Con otro tipo de serie Otro tipo de build Y tal Yo creo que Que está potente, eh Vale, gente Se hace de día Está dominando ahí Con el autoclicker a saco La verdad es que es una maravilla El pico funciona súper bien también, eh Además tiene una durabilidad Ahora Brutal, macho Llevo minando como 4 noches seguidas Y no he tenido que repararlo Ni una sola vez Una maravilla, tío No gasta nada de repair kits Está cojonudo Vale, gente Pues voy a darme otro punto En la beta madre Así sacaremos mucho más mineral Y lo dejaremos por aquí Lo de la horda ha sido un faenón, tío Vamos como muy a puntito de gas, eh Me falta un montón de cosas Para estar tranquilo Estar potente Construir bien El puto crisol Si lo hubiera comprado aquella vez Me voy a arrepentir toda la vida Pero bueno, gente Así es como es el juego Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Adiós